... Somos una radio donde se habla pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Todas las voces Aquí comienza un desfile de melodías, boleros y baladas de ayer y de siempre Compartiendo Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Idea y conducción Jorge Marín Se enciende la luz roja y nosotros ya estamos aquí en el estudio de Radio Abasto Y como es una emisora por internet esperamos que ustedes estén allí Del otro lado del celular, la tablet o la PC Bienvenidos a esta edición número 9 de Compartiendo Con la asistencia técnica de Martín Enríquez También estamos ahora en Instagram como Programa Compartiendo Y ya tenemos visita en nuestros estudios que en instantes vamos a presentar Lucía Méndez es una actriz, cantante y empresaria mexicana estadounidense Como actriz y cantante se dio a conocer en 1960 y sigue vigente Fue nombrada como el rostro del heraldo de México Título otorgado por el diario del mismo nombre En 1984 el Museo de Sera de Hollywood Le otorgó el privilegio de ser la primera artista hispana En contar con su estatua en dicho lugar Lucía Méndez canta De Honorio Herrero Corazón de Piedra 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 Otra vez cayó la noche Otra vez Nuestra línea de comunicación 11-32-99-3184 Compartiendo Compartiendo por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación 11-32-99-3184 Compartiendo Un encuentro radial Donde la magia de las melodías y las palabras Crean el clima de la radio Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín Compartiendo Un encuentro radial Donde la magia de las melodías y las palabras Crean el clima de la radio Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín Y la pregunta es ¿Existen los ángeles negros? Es posible Es posible Es posible Es muy posible Lo que hay que hacer es Ver este nuevo mesías Que está llegando A la tierra Estamos dialogando con el actor Roberto Caute Que fue Va parte del elenco De esta comedia Maravillosa Que es Mesías Así es Que ustedes pueden Barganarla y apreciarla En el teatro de la comedia Así es Gracias Jorge Por invitarme Sí, sí Estamos haciendo esta comedia Que es muy muy divertida De Roberto Ibáñez Sí Él es el autor de esta comedia Y el director Además El director general Y es una comedia Como dice él Herética Y angelada Bueno Es muy herética La comedia Y es muy muy divertida Entonces Este Y estamos muy muy contentos También de De estar haciéndola Es un elenco Muy lindo Hay Actrices Y actores Que son maravillosos No yo Casualmente Pero Hay actrices Y actores maravillosos Roberto Bienvenido a Compartiendo Y por favor No te vayas Entre melodía Y melodía Vamos a seguir conversando No me voy The Diamonds Fue un cuarteto canadiense Que alcanzó fama internacional Interpretando versiones De canciones De artistas negros De los años 50 Y que Estuvieron Y tuvieron 16 éxitos En las listas Estadounidenses Entre 1956 Y 1961 Con Distintos estilos De armonía vocal Alcanzaron Su mayor éxito Con la versión Del tema Light Darling Amorcito De Maurice Williams Creada en 1957 Su mayor éxito ¡A CIV seas! Laiclid 시죠 A CIV voter Moe Regular Foe jen Voce Do Ko fu Sun Po Loge Ko Loge Nuestra línea de comunicación 11 32 99 31 84 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación Por Radio Abasto TV Compartiendo Un encuentro radial Donde la magia de las melodías y las palabras Crean el clima de la radio Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín Los compases De una vieja canción Nos hace recordar épocas lejanas Pensamientos y emociones Que se proyectan en el clima de la radio Así es Compartiendo Un encuentro radial Con estilo Y con pasión Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín En los próximos días se realizará la Feria de la Bahía de Nordelta En Tigre Y su organizadora Meche López Torre Nos envió El siguiente mensaje Buenas tardes Jorge Soy Meche López Torres Organizadora de la Feria de la Bahía de Nordelta Queremos Primero que nada Agradecerles Por ponerse en contacto con nosotros E invitarlos a participar de la misma El 18 y 19 de mayo De 11 a 19 horas En la Bahía Grande Nordelta Río Esto queda en Avenida del Puerto 240 Tigre Es un evento donde se pueden encontrar Desde indumentaria Calzados Accesorios Arte Y mucho entretenimiento Para toda la familia Esto está acompañado de un paseo gastronómico Con vista al río Para pasar una hermosa tarde Además colaboramos con cuatro fundaciones Compromiso con Tigre Techo para mi país Perro comunitario de Tigre Y vecinos Cualquier consulta O interacción con nosotros Nos pueden encontrar en Instagram Como Arroba Feria en la Bahía Nordelta En Facebook Feria de la Bahía Nordelta Y mi contacto personal Es a través del número 11 5 6 0 9 4 9 0 0 Muchas gracias Y los esperamos a vivir la feria Hasta luego Roberto Acaute Continuamos dialogando sobre Mesías Contame ¿De qué se trata? Esto es una... Lógicamente no me vas a contar el final Pero... No, no Esto es una... Una comedia Sencillamente es una comedia Muy, muy linda Donde... En una familia muy, muy actual Aparece un ángel Y este ángel... No hay problema Aparece un ángel Y este ángel Es el portador De la semilla Del nuevo Mesías Digo qué problema Porque yo Estuve viendo Esta divertida comedia Y no puedo contarles Pero realmente La van a pasar muy bien Sí Sí, sí, sí Porque a partir de De la aparición O la llegada de este ángel Que es el portador De la semilla Del nuevo Mesías Este... Se generan un montón De vicisitudes Y... Y contratiempos En esta familia Digamos muy normal Este... Que bueno Tiene un desenlace De sopilante La comedia Es de sopilante Realmente está Muy bien escrita Y... Y de punta a punta Este... Uno No para de reírse No... No para de engancharse Eh... Parecería Eh... Un grotesco Esto ¿Qué compañeros Te acompañan? Y estoy trabajando Con Mariela Montes de Oca Que es la protagonista Junto a... Este... A... 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 A Mauricio González Y Dora Zajevicas Que está genial 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 Están todos geniales Willy Zavala Willy Zavala Que es nuestro músico pianista Endiablado Es el diablo De esta bendita comedia Y bueno Y quién les habla Yo Esto es en el teatro De la comedia Esto es en el teatro La comedia En Rodríguez Peña 1062 Casi ha venido a Santa Fe Claro Estamos Hoy Hoy jueves A las 21 horas Y se pueden sacar Las entradas Por Plateanet O en boletería Este... Yo Soy un apasionado Cuando Cuando hablo De las cosas En las que estoy trabajando Porque cuando estoy trabajando En algo Es porque me gusta Lo que estoy haciendo Si no No lo hago Fundamentalmente en teatro Y Esta es una comedia Que en estos tiempos Donde La risa Es muy necesaria Eh Es para Para eso Es para que vengan A reírse A divertirse Mucho Continuamos Augusto Polo Campos Fue Autodidacta No estudió música Ni tocaba Instrumento Alguno Sin embargo Fue admirado Por sus composiciones Y arreglos Musicales El músico Canta Autor Y compositor Peruano Augusto Polo Campos Fue reconocido Por el Ministerio De Cultura Del Perú Como una Personalidad Meritoria De la cultura Una de sus obras Más emblemáticas Es Condollora Mi Guitarra Que interpreta Fetiche Cansada Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no tienes Porque no quiere Dios Al ver que inútilmente Al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Nuestra línea de comunicación 11-32-99-3184 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación Que solitaria Sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero villanto Llora conmigo Si no lo vieran volver Compartiendo Un encuentro radial Donde la magia De las melodías Y las palabras Crean el clima De la radio Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín Que aún le quiero Que aún lo espero Que vuelva Que si no viene Mi amor No tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no lo vieran Volver Del 10 al 12 de mayo La Asociación de Productores Y Cultivadores De Orquídeas De Argentina Organiza una Feria de Orquídeas En Temperley Oeste Al respecto Se comunicó Con nosotros Yuki Ogata De esa entidad Que nos envió este mensaje Hola amigos Quería aprovechar Esta tarde romántica Para invitarlos A una exposición De Orquídeas Del 10 al 12 de mayo En el Ateneo Parroquial De Temperley Esto es en la calle Tomás Espora 151 Temperley Oeste Vamos a estar Viernes 10 Sábado 11 Y domingo 12 de mayo De 11 a 19 horas Robertito Cabo Te digo Robertito Porque le tengo Un gran aprecio Al compañero ¿Quién es el El director de Mesías? El director de Mesías Es el autor Incluso Roberto Ibáñez Ajá Bueno Muchos De los que están Escuchando Seguramente Sabrán De qué se trata Es un Un autor Muy muy bueno En general Todo lo que escribe Lo escribe bien No tiene Fallas En lo que escribe Es increíble Pero es real Y Incluso Nosotros Yo estoy trabajando Y parte del elenco De Mesías Estamos trabajando Con él En una adaptación Increíble De Yerma En la tercera temporada Que también la estamos haciendo En el Teatro de la Comedia Pero los lunes En la sala 1 Esta sala Es Un efecto muy especial Por el lugar Para desarrollar La escena ¿No? Si Si El público está Prácticamente Acompañando a los actores Tal cual Y además Es tan Es tan acogedor El lugar Esto era Una antigua biblioteca Por eso tiene Esa Esa El diseño El diseño Que tiene Las maderas Los bronces Es algo Incluso El piano de cola Y Y lo que hace Willy en ese piano Todo cree un clima Muy especial Todo Todo Para ese lugar Sí Tal cual De hecho Para nosotros Es el palacete De la familia Que recibe Al Mesías O al Ángel Vamos a reiterar Que esto es en el Teatro de la Comedia Hoy jueves A qué hora A las 21 horas Y es Rodríguez Peña Rodríguez Peña 1062 Casi Avenida Santa Fe Exactamente Y las entradas Se pueden conseguir Por Platea Net O en boletería No te vayas Roberto Continuamos Martín En el pentagrama popular Latinoamericano El músico puertorriqueño Roberto Figueroa Tiene un sitio de honor Compuso una emotiva balada Destinada A perpetuarse En los sentimientos Para decir adiós El dueto que forman Dani Rivera Y Aidy Gormé Así lo interpretan Ven siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba Pronto me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Te juro que en verdad Ya lo he pensado Nuestra línea de comunicación 11-32-99-3184 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación Día con Día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón Lo tengo herido Si no puedo tenerte Entonces pues adiós No podemos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Yo piense que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Y el amor que amos Hemos dado Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decir adiós Solo tengo que decir adiós Compartiendo 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 Con Jorge Marín Y parece que lo de la Feria de las Orquídeas En Temperley Tuvo repercusión Desde Mar del Plata Nos envía un mensaje El periodista Adrián Escudero Talus Del programa Siren Radio Por la 92.9 De la Perla del Atlántico Este programa Obtuvo el faro de oro Por el contenido artístico Adelante Adrián Jorge te deseo mucho éxito En el programa de hoy Espero que salga todo bien Muy buenos los temas Que vas a tratar Respecto a la exposición De Orquídeas Acá cerca En el partido De la Costa En Villages En realidad Se hace una exposición Todos los años Creo que ya van por la sexta Sigue siendo una Una de las cosas Que más atraen En la naturaleza A turistas Y locales En cuanto a las actividades En Mar del Plata Estamos preparando La segunda parte De la exposición Cien años del zorro Que hemos hecho En el verano En el cabildo De Mar del Plata Pero esta vez va a ser En el Museo José Hernández De Laguna de los Padres Así que estamos organizando Y ya te avisaré De que se trata Espero que toda audiencia Pueda disfrutar De tu exquisita Selección musical Y tu tan cuidada Programación Un abrazo grande Gracias Adrián Escudero Talus De Mar del Plata Roberto Caute Te quiero agradecer Tu presencia Espero que la hayas Pasado bien La pasé bien La pasé bien Y yo agradecerte también Y agradecerle A tus oyentes también Sí, claro Que la pasé muy bien Estás un poquito Apuradito Porque el ágico Tiene que ir A representar En el Teatro de la Comedia A las 21 A las 21 Pero tengo que llegar Claro, sí Hay que preparar El actor tiene que ser Cata Sí, sí Siempre hay una previa Y claro Entonces reiteramos La dirección Estamos en El Teatro de la Comedia En Rodríguez Peña 1062 A metros de Avenida Santa Fe Y las entradas Se pueden sacar Por Platea Net O en Boletería Los jueves A las 21 horas Con Mesías Y tengan cuidado Con el Ángel Negro Yo quería agregar Que para que las cosas Salgan bien Siempre tiene que haber Gente atrás De los que uno ve En el escenario Claro Y nosotros lo tenemos A Rubén Ramírez Y a Esther Traverso Que son dos baluartes Dos pilares que están ahí Firmes Que las cosas también Muchas veces salen Muy bien por ellos Y están los muchachos Del sonido Todo Sonido Luces Y el coreógrafo Darío Dorsey También Tenemos Realmente Por ellos también Salen las cosas bien Roberto Muchas gracias Por tu visita Gracias a vos Por invitarme Dieta de inmigrantes alemanes Se inició cantando En el Luzi Hall En grandes orquestas Y discos Antes de hacer su aparición En la gran pantalla En 1948 Con Romanza En alta mar De Michael Curtis Fue el arquetipo ideal De la americana rubia dinámica Y sin complejos Interpretó comedias Con el gran Rod Hassen Que tuvieron Enorme éxito El director Alfred Schickok Le hizo cantar En Su canción ¿Qué será? Será? En una película Fue nominada Para el premio De la academia Y dos premios Grammy Ganadora de un premio Grammy Honorífico Y de Álvaro Carrillo Compositor mexicano Doris Day Canta Sabor a mí Kiss Will you cross your heart And promise this That it's more than just a thrill That you love me And you will Be true to me I will give you all my love dear Here and now If you'll only make This solemn vow That you mean The things you say Please be fair In every way Be true to me Nuestra línea de comunicación 11 32 99 31 84 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación Oh my darling Say you love me If you love me I'll be yours forever more So I beg you To be gentle with my heart Darling promise me We'll never apart Through each night And through each day Through the years Through the years That pass away Be true to me Be true to me Be true to me To me To me Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín El querido amigo y colega Roberto Saldí Nos envía un mensaje de reflexión Adelante Buenos o malos tratos Vivimos en un mundo donde pareciera que el otro es nuestro enemigo Aunque ni siquiera lo conozcamos Nos tratamos mal solo porque la vida que llevamos es tan alocada Que todo nos molesta y nos pone nerviosos Sin embargo Depende de nosotros mismos Dar vuelta a esa historia Les voy a contar algo que me sucedió Y que pinta de cuerpo entero lo que les quiero decir Hace unos días Tuve que hacer unos trámites En una oficina de mi obra social Que en Argentina se llama PAMI para los jubilados Ese lugar se caracteriza por el maltrato de sus empleados para con los abuelos Que intentan resolver un problema de salud Me dieron un número de orden con el que esperé mi turno para ser atendido Cuando me llamaron Ingresé a la oficina donde había dos empleadas y una médica Que eran las que debían atender mi caso No sabría cómo definir sus rostros por lo duro y adusto de sus expresiones Al ingresar Una de las empleadas me recibió con un ¿Cómo está? A lo que respondí con un chiste tonto Pero que resultó suficiente como para ablandar esos rostros Les dije Si les cuento Se vienen a vivir conmigo Las tres estallaron en risa Y yo concluí Es mentira Pero sonó lindo, ¿no? Las risas siguieron Y la mujer que me atendería Me invitó a tomar asiento frente a su escritorio Mientras me atendían Les comenté que ellas Me habían tenido mucho tiempo en sus casas Aún sin saberlo Por cuanto soy locutor Y trabajo en radio Eso terminó de generar Un buen clima de diálogo y distensión Al punto que, por ejemplo Necesité una fotocopia Y en lugar de mandarme a sacarla en la esquina Donde hay un local que lo hace La mujer se ofreció a sacarla ella misma En esa misma oficina Hice todo el trámite sin problemas Y en un clima agradable Muy diferente al que se respiraba Hasta ese momento en aquel lugar Cuando me iba La doctora me dijo Espero que vuelva por acá Nos hace falta mucha gente Como usted con tan buena onda Les respondí que esperaba pasar otro día Pero de visita solamente Ya que deseaba No necesitar nada más De los médicos Hasta ahí la historia Este relato Nos muestra Cómo el entorno Puede ser el peor Y nosotros Lo podemos modificar Desde nosotros mismos No soy un hombre sin problemas Y hasta resulta posible Pensar que los míos Sean mucho más difíciles Que los de ellas Tal vez No lo sé Sin embargo En aquel momento Los dejé de lado Y decidí ser Lo más amable posible Solo eso alcanzó Para que todo cambiara Cuando queremos generar un cambio No debemos a esperar A que el entorno cambie Sino que debemos ser Nosotros mismos Quienes generemos ese cambio ¿No les parece? Un cantante griego Nacido en Egipto Con una Distintiva voz operística Recopiló sus canciones En un gran número de idiomas Fue exitoso en El Reino Unido Europa Y Latinoamérica Con unas posibilidades Vocales fantásticas Recibió 15 discos de oro Y vendió aproximadamente Nueve millones de discos Es un tenor lírico ligero De mi ruso Morir Al lado de mi amor Tengo que morir Querré que estés allí Sé que tanto amor Me ayudará Me ayudará Descender Al más allá Entonces Diré a Dios Sin miedo En la soledad Reviviré Los años de Felicidad Para cruzar El umbral No deseo Nada más Acariciado Por tu voz Nuestra línea de comunicación 11-32-99-3184 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación El tiempo El tiempo Que pasó Jamás Nos separó Él Nos unirá En un rincón Profundo De La eternidad La eternidad Con tu perfume Alrededor Moriré Al lado de mi amor Me dormiré Mirándote Amén 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 Te Amén 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 Vaya el cielo por tu voz Morirá al lado de mi amor Y dormiré mirándote Una cantante estadounidense de música country que cruzó a la música pop y que fue una de las más influyentes, exitosas y aclamadas cantantes country del siglo XX Fue conocida por su tono rico, emocionalmente expresivo y voz de contraalto Crazy, de Nyaris por Blakely en colaboración musical de Danger Mouse y Krilo Green Crazy, loco, por Betsy Klein ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 32 99 31 84 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación You Estamos en la edición número 9 de Compartiendo por Radio Abasto. Recibimos Sí, recibimos un mensaje de los oyentes. Este dice Buenas tardes Jorge, lo felicito por el programa. Siempre deja un aprendizaje, una reflexión o un consejo desde algún lugar. Es sumamente interesante y la música es hermosa. Saludos, Mónica desde Vicente López. Mónica, muchas gracias por estar ahí del otro lado de la tablet, la PC o el celular. Quería recordarles que también estamos en Instagram como programa Compartiendo. En la Argentina, la guitarra criolla es la denominación de un instrumento clásico. Fue compañera de la soledad del gaucho y José Hernández la menciona en su inmortal poema Martín Fierro como Vigüela. Lo cierto es que puede mantener bajo su encanto a los más numerosos y diversos públicos. El compositor francés Louis-Héctor Villou, creador de la Sinfonía Fantástica, decía que la guitarra es una orquesta en miniatura. Así lo demostró con su gran talento, un guitarrista y compositor de música folclórica argentina. Tocaba su estilo y técnica de guitarra clásica. En 1948 ganó un primer premio en Radio Mitre y luego fue incluido como solista en la orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Se recibió de maestro de música a los 16 años. En 1970 realizó su programa Recitales Espectaculares y comenzó a ver recitales con Paco de Lucía. En esta década se lanzaron los discos Solamente Mi Guitarra, 1971, Mi Guitarra Tú y Yo, 1972, La Ciudad de Todos junto a Raúl Navier, Guitarra Latinoamericana y Clásicamente Joven, 1973, Música de Buenos Aires, 1974, Pura Música, Feliz 1978 Perel, 1980, Encuentro junto a Jorge Padín y Manolo Juárez, 1981, Homenaje a Carlos Gardel, 1983, Imágenes, 1987, Guitarra de América Latina, 1990, Presenta un concierto en el programa de televisión Fax, 1994, En la televisión uruguaya, La Guitarra y sus intérpretes, interpreta Sorba del Griego, Ave María y Verano Proteño de Piazzola. Las canciones La Pantera Rosa, La Milonga de Don Taco, dedicada a su padre, y Canción del Niño Deseado, dedicada a su nieto, también en el Día de la Música, Caminito. Con su instrumento musical participó en un coro de la Catedral para el público infantil, como especial de los Reyes Magos de 1999. Pulsó las cuerdas de su guitarra para una clase magistral en un centro cultural de Berazategui, presentando las canciones Teresa, Mi Renacer, dedicada a su esposa y a Media Luz. Tocó con Josephine Baker, Rafael, George Maharis, Antonio Agri, Osvaldo Manzi y Kicho Díaz. Mucha gente se acercaba a decirle que, cuando tocaba el Ave María de Schubert, la hacía llorar. Su perfil era el de un guitarrista virtuoso y de inmensa popularidad. Nací un 5 de abril de 1941 en la ciudad de Berazategui y se llamó Cacho Tirao. El tucumano Juan Falú, compositor de obras que recrean músicas argentinas, expresó La guitarra es Cacho Tirao, señores, y hoy, callada y dolida, simplemente prepara desde su silencio la próxima remontada para soñar altiva. La guitarra es Cacho Tirao, por siempre. Pájaro Campana, por Cacho Tirao. La guitarra es Cacho Tirao. La guitarra es Cacho Tirao. ¡Gracias por ver! Nuestra línea de comunicación 11-32-99-3184 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de Comunicación Estudio de Comunicación Las melodías Boleros y baladas Que evocan recuerdos La magia de la radio en Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín Continuamos recibiendo mensajes de los oyentes Sandra de Mataderos El locutor que nos envió su reflexión Es Roberto Saldí Un querido amigo y colega Esta es la edición Número 9 de Compartiendo Por Radio Abasto Con asistencia técnica de Martín Enríquez Dilma Mesías Vidales Más conocida como la cantante Arreglista criolla Que es de origen peruano Verónica Canta el vals De José Escadillo ¿Qué nos pasó a los dos? Bueno, menos sí ¿Qué nos pasó a los dos? Que al volvernos a ver Después de tantos años Temblamos como el día Cuando nos besamos Por primera vez Será que fue sincero nuestro amor primero Y por eso la vida Ya casi en el otoño como primavera Nos vuelve a juntar Será que fue sincero nuestro amor primero Y por eso la vida Ya casi en el otoño como primavera Nos vuelve a juntar Ya solo no estarás Ya sola no estaré Ya terminó la noche Vayamos otra vez felices como ayer Cuando nos conocimos Busquemos un rincón muy lejos de un farol En el fondo del parque Necesitas llorar, necesitas llorar Nuestra línea de comunicación 11-32-99-3184 Compartiendo Compartiendo Por Radio Abasto TV Estudio de comunicación Busquemos un rincón muy lejos de un farol En el fondo del parque Necesitas llorar, necesito llorar Para borrarlo todo Ya solo no estarás Ya solo no estarás Ya sola no estaré Ya terminó la noche Vayamos otra vez felices como ayer Cuando nos conocimos Busquemos un rincón muy lejos de un farol En el fondo del parque Necesitas llorar, necesito llorar Para borrarlo todo Ya solo no estarás Ya sola no estaré Ya terminó la noche Vayamos otra vez felices como ayer Cuando nos conocimos Busquemos un rincón muy lejos de un farol En el fondo del parque Necesitas llorar, necesito llorar Para borrarlo todo Edición número 9 de Compartiendo Ahora Chucho Avellanet Jamás te olvidaré Un cantante y actor puertorriqueño Que comenzó en la costa oeste de Puerto Rico Y alcanzó proyección internacional No olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti te llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás? Hablar de amor Amigos vamos llegando al final Quería rescatar otro mensaje que recibí Buenas tardes Jorge y equipo Que audio excelente puso al aire Cuánta verdad hubo en las palabras del locutor Si cada uno hiciéramos lo mismo cada día Algo empezaría a cambiar Lo felicito por el programa Lo escucho siempre Cristina de Munro Cristina muchas gracias por estar ahí Amigos nada más Que tengan una excelente semana Los espero Dios mediante el próximo jueves a las 18 Siempre por Radio Abasto Excelente semana Mucha suerte Y sean felices Esperaré Esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A qué窓 放 Frau A qué razón A qué razón